Hey que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross Te digo que estoy probando un equipo que me parece bastante interesante, lo vi en Twitter Así que vamos a probarlo, la verdad es que este equipo lo estuve probando yo fuera de cámaras Jugando un poquito en PvP Elite El cual no vamos a jugar en PvP Elite porque aventura, porque hay regla de PvP Y no me gusta grabar cuando hay regla de PvP en Elite Porque siento que, no se, toca mucho los showcase, ok Cuando digo que toca mucho los showcase es que los cambian mucho y no me gusta Así que pues bueno, denme un segundito Listo, fui a poner un poco de agua, me estaba atorando Bueno, vamos a probar este equipo que la verdad que me parece que va a estar muy muy interesante Ya lo he probado, repito, podemos hacer cosas muy buenas Que les va a gustar, les va a hacer una absurdez Así que pues bueno, vamos por allá, vamos a probarlo No les voy a decir mucho más del equipo, quiero que ustedes lo vean y me digan que piensan al final del video Cabe recalcar que este equipo si es bastante de iniciar primero Tengo que decirlo, es bastante de que tengamos que iniciar primero Cosa que pues no me termina de convencer, pero pues es un poco lo que hay, no Nada más eso Ok En teoría, haciendo esto El Celdris tiene 545% de prueba crítica Justo eso Es lo que les digo, dependemos mucho de iniciar primero, absolutamente sí La verdad ahora sí dependemos demasiado de iniciar primero Pero como pueden ver, hacemos cosas demasiado nice diría yo O sea, muy 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 nice Que es como lo que acaban de ver Que para mí es una absurdez total Ok Entonces, pues bueno O sea, es la combinación de la reliquia de Mospit Entre Meliodas y de todo un poco O sea, es una combinación de muchas cosas No les voy a mentir Entonces, para que pues bueno, lo tomen en cuenta, ¿no? No es solo Ay, porque el equipo es así ya No, realmente Si tú quitas a alguien de la ecuación de ellos Pues va a ser distinto No va a ser lo mismo No vas a tener los mismos resultados El Celdris no va a pegar lo mismo El Mospit no va a pegar lo mismo El Meliodas no va a pegar lo mismo No van a aguantar lo mismo Entonces sí quería dejar muy en claro esto De que esa funciona con una brutalidad horrible Porque es buenísimo el equipo Pero Tiene muchos requisitos Que si dices en plan de Tiene que ser así ¿Ok? Es algo que a mí no me terminaría de gustar Porque digo, repito Yo sé como muchos de ustedes me van a decir Pero es que Ventura Yo no tengo para mí ese equipo Ventura esto Ventura el otro Yo lo entiendo Y soy consciente Pero es que Es un poco lo que hay, ¿sabes? No Yo les demuestro un poco las variables que hay Para quien pueda hacerlas Quiera probarlas Y diga Ok, ¿sabes qué? Ventura No tengo el Q-Sack de cuarto Pero pues voy a intentar con un Chandler Pues bueno Date Prueba Siempre le he dicho que prueben Pero tomen en cuenta Que pues obviamente puede Que al cambiar algo Los daños no sean los mismos Ni nada por lo adicional Sí, los aliados que participan en batalla Son todos demonios Y cada efecto de llamas Sobre el enemigo Aumenta el jaque infligido De los aliados en un 3% Hasta un límite de 10 Por ende el Celdris Por eso pega muchísimo, muchísimo más Básicamente es por eso Que pega Pega mucho más el Celdris Por el hecho de que Si contamos las llamas de Mospit Más un poco lo del Meliodas Que el Meliodas su reliquia Si lo que haría aquí Es de que simplemente incrementa Bueno, si a él no lo ataca Incrementa un 5% Las estadísticas básicas De los aliados demonios Vamos a agregar Reliquia de Celdris Pasiva del Celdris LR O sea Todo Todo tiene que ver Todo sirve Todo aumenta Todo es un plus Así que Igual son cosas A tomar en cuenta Al final Entiendo lo que Este señor Quiera hacer Vamos a hacer algo así Ok Adiós Adiós Estarosa Nice Solo que vivo el Rey Demonio Con una carta No, no Pues igual Adiós Celdris Uy Nos vamos a quedar solo Con Meliodas Y Mospit Yo creo que sacamos la partida Solo con ellos dos Sin ningún tipo de problema La verdad Yo diría que sí Ajá Hacemos algo así Y algo así Yo creo Perfecto Meliodas tiene ulti Podemos quitarle la ulti Al Rey Demonio Siempre y cuando Nos matemos Ok Ok Eh Pues Pues esto Y ya está No maté Maravilloso Bueno El Rey Demonio No va a ser papilla Ya estaría Bueno Que al Meli No sé yo Hasta qué punto No Yo digo que sí lo he matado Sí, sí De sobra Pero bueno Hacemos esto Hacemos esto Esto Y adiós Y adiós Gelda Brutal Dame una carta De Aria De Seldris Vamos Buenísima 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 Vamos a ver Si logro Lo que quiero Ok Vamos a ver si Logramos deletear A A A Dos Veamos 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 Si por ejemplo Cuanta vida tiene Si por ejemplo Me arriesgo Me arriesgo No me arriesgo No puedo hacer esto Venimos a jugar Me arriesgo Va Vamos Buenísima ¿Qué le estaba diciendo? Que justamente Uy Se me fue No recuerdo Que estaba diciéndole Es lo que tiene El Seldris Que el Seldris Un poquito De papel ¿Sabes? Un poquito Mucho Diría yo De papel Es un poquito Mucho De papel El Seldris Entonces Es lo que tiene Puede one shotear Dos unidades Pero ya de ahí Nos quedamos Con un Meliodas Que ciertamente Vemos que hace daño Pero contra un Ray demonio Es complicado Porque tiene un buen Tanqueo este señor De un poquito complicado ¿Sabes? La situación No tenemos que quitar Ulti otra vez Entonces eso sí Que es un problemilla El Meli creo que No aguanta Apenas Apenas Aguanto Haremos algo así Yo creo Mosped Confío en ti Vamos No 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 llegamos No nos dio el daño Gente No nos dio el daño TION Reset Allora Así que dos Pues eso Pues eso No un poquito Lo que pasa Quería probar el Arian Pero prefiero asegurar Quitarme la guelda de encima Que luego va a ser un dolor de cabeza Ok Ok Ok, adiós Mospit Ok Sin Mospit en la ecuación Creo que va a ser complicado hacer El one shot Ananashi sí, pero No él me lió las cosas que ya me esperaba Entonces Nada Es lo que les digo El equipo está Está bonito para mostrar daños Está bonito Usable dependiendo La verdad No sé si igual puede que No esté aprovechando alguna habilidad Pero yo creo que sí Que no hay ningún problema O sea ¿Qué te puedo decir? Tiene weak point en la primera carta Hemos pegado con un montón de O sea La de En el tema de Mospit Pues no veo ningún problema La cuestión es esa Mira, vamos a probar Uy No doy cuánto se sellaba Ok Iba a decirles Perfecto Yo diría que es lo único malo del Celdriss El tema del aguante Eso que tiene su El Celdriss Blitz Ultra Waking Para hacer que aguante Un pelín más Pero ¿Sabes? O sea No Tampoco es que Eso haga maravillas La por... Ok Ok, adiós, Mosped Para duras penas aguanto el medio dos No vemos cartas de Seldris Wow Ok Eso sí me sorprendió Eso sí me sorprendió Para que vean, no me lo esperaba Ese... Esa diosaria no me lo esperaba Acabo de caer en cuenta Acabo de caer en cuenta Que... El Seldris quita un orbe de ulti Pero creo que aún así no teníamos en las partidas anteriores Eso Según yo No teníamos carta de Seldris para quitar ulti No recuerdo, puede que sí Ya tenía un fail muy grande Que es muy posible Pero no recuerdo Sobrevivió a duras penas A duras penas Obrevivió a duras penas Obrevivió a duras penas En este caso Siendo sincero Me gustaría interbajarme al Arturo Turno uno No es bot Me voy a arriesgar a que lleve comida de evasión Bien 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 Perfecto Aquí la cuestión es Sin duda Claramente El escanor ¿No? Se puede one shitear al Seldris Sin problema Pero voy a ir por Muspite Que tiene igual sentido Esto sí Igual hay que aprovechar un poco Los primeros dos turnos Que dura el buffo del Seldris De 100% de Proa crítica Si no mal recuerdo Ok 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 Que bonito Es cuando funcionan las cosas ¿No? Diría yo Que bonito Cuando funcionan las cosas Lo más lindo Pero cuando no También dicen En plan de Bueno Está bien ¿No? Es lo que yo les dije O sea Este equipo tiene muchos Vamos a llamar requisitos Para que funcione Haciendo lo que debería De hacer Tiene muchos requisitos No lo voy a negar No les voy a mentir Es lo que es Se ve a leguas Se ve desde lejos Tú lo sabes Yo lo sé Entonces Eso Es lo que hay ¿Sabes? Mira vamos a probar Quiero Quiero probar Si un área Puede que llegue Con mi evasión Un área No es suficiente No es suficiente Debería haber Debería haber ido A hacer One shot Eso Debería haber ido Efectivamente A la Gelda Pero pues bueno Lo he hecho Lo he hecho Está Ya A la Gelda O al Meliodas Pero debería haber hecho One shot A alguien Pero quería probar Quería probar Si el área Era suficiente Vimos que No es el caso No es lo suficiente Fuerte Lo suficientemente Fuerte Como para Lograr hacer El one shot Igual Cabe recalcar Un poco ahí De sobra Decir que Mi Seldris No está Full skins Posiblemente Full skins Lo logre Ok A mi Seldris Le faltan Por maxear Dos skins Pero son SSR Estamos hablando Que estas serían Las mejorcillas Y no las tiene Ok No las voy a comprar Tampoco Pero Pero bueno El Seldris En tema de ataque Pues bueno No va de la mejor forma Ok Hay que decirlo Puede que si ustedes Lo tienen de mejor forma Pues oye Les rente mucho más O les vaya mucho mejor Es muy 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 posible Pero bueno Dejenme en los comentarios Que les pareció Pues bueno El equipo Como tal El personaje No sé A mí me pareció Un equipo muy interesante Está chistoso Está gracioso Está Pero que está entretenido Está entretenido Por el hecho de Ajá Un poco Lo que logra Y reírnos un rato Cuando sale bien Y cuando no Pues simplemente decir Ok No pasa nada Ok Tal cual Así que pues bueno Nos vemos en el próximo video Gente Cuídense un montón Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!